shalom amigos un saludo para todos de la ciudad santa de jerusalén estoy haciendo este vídeo para hacer un llamado nuevamente a todos mis seguidores a todas aquellas personas de buen corazón que van a ver este vídeo un llamado por la paz un llamado por la protección del pueblo de israel aquellas personas que estarán al tanto de las noticias sabrán de los incidentes que han tenido lugar recientemente aquí en estos días pues sabrán de que el ejército de israel bombardeó el consulado iraní en damasco y allí pues murieron dos altos generales iraníes esto fue en represalia por estar estas personas envueltos en el ataque que lanzó jamás contra israel en octubre 7 donde más de 1200 a 1500 personas aproximadamente un número muy grande de personas que perdieron la vida un ataque terrorista tremendo y las personas que murieron en ese ataque que israel hizo en el que el consulado iraní en damasco fueron de las mentes maestras que planearon todo y hicieron posible con la ayuda de irán y de hezbollah que jamás lanzase ese ataque terrorista contra el pueblo de israel y toda la guerra que se ha tratado acá que ha costado tantas vidas entonces mi llamado es un llamado a unirnos por la paz por la oración pidiendo la paz en esta región porque el líder supremo de irán ha anunciado de que la respuesta no se va a hacer esperar de hecho ya en el día de hoy hace unos instantes nos han llegado reportes de la inteligencia de israel del mosat y de los servicios de inteligencia de eeuu de que ya es un hecho confirmado de que todo indica que irán está a punto de lanzar un ataque contra israel el asunto es ahora cuándo fíjense que hace unos días en declaraciones del líder supremo de irán ellos lo dijeron que van a atacar israel que van a vengarse que bueno todo esto y llevamos varios días en las diferentes embajadas de israel en diferentes países en alerta máxima el país también porque tenemos ataques que vienen constantemente misiles que vienen del lébano del lebanón con hezbollah misiles que nos están lanzando desde irak nos están lanzando misiles desde los hutis en yemen y ahora la amenaza también de irán que ha dicho vengarse contra el pueblo de israel y les decía que los servicios de inteligencia ahora están ya no dicen si es seguro no ya es confirmado según lo que se ha ido publicando ya los servicios israelíes y los servicios americanos tienen confirmado de que irán va a atacar israel ahora lo que lo que no sabemos es cuándo se piensa que están preparando algún ataque de drones o misiles de precisión sea lo que sea quiero hacer un llamado por la oración a la paz recuerde que donde quiera que usted esté en cualquier rinconcito del mundo en españa en américa latina en eeuu en cualquier parte que usted se encuentre una pequeña oración un buen pensamiento una vela que usted prenda a favor del pueblo de israel la protección de todos los judíos del mundo que también están sufriendo antisemitismo y persecución esto ayuda muchísimo no hay una oración ni una buena intención que no sea respondida y cuando se suman muchas almas en el mundo pidiendo por la paz esperemos que llegue a esa paz y aún si esta guerra no se puede evitar por lo menos que no sea tan sangrienta o terrible como podría convertirse ustedes recordarán que hace aproximadamente dos tres meses yo hice un vídeo a principio de este año donde yo les hablaba de una revelación que tuve desde el año pasado cuando recientemente cuando hubieron los ataques de octubre 7 como a las pocas pocos días después de eso en una meditación cabalística con las técnicas de rabia orán abulafia con mi maestro de cabalá aquí en jerusalén y mis compañeros de cabalá yo tuve una revelación en esa meditación donde a mí se me reveló que vendría una gran guerra entre israel y hezbollah y la gente del norte y toda la gente que tiene que ver con irán yo me quedé eso callado solamente lo sabían la gente de aquí de israel mi maestro etcétera y luego decidí hacerlo público porque si uno no dice las cosas no podríamos hacer lo que estoy haciendo ahora un llamado a la oración a sumarnos y lo publiqué en un vídeo al principio de este año lo publiqué en mis redes sociales y ahora miren como cada día se vienen intensificando los bombardeos entre isbola e israel y ahora es probable que venga hasta una guerra más grande entonces ojalá como dije en su momento ojalá que eso que yo vi y que se me reveló ojalá que no se cumpla porque las profecías malas no necesariamente tienen que cumplirse porque se pueden cambiar pero es una revelación que tuve y todo parece indicar de que lamentablemente así va a ser por eso mi llamado es a sumarnos a la oración para revocar ese decreto también anuncié que incluso esta guerra que hubo que todavía está entre israel y jamás también lo sabía con un año de antelación porque desde finales del 2022 principio del 2023 tuve varias revelaciones de que vendría una gran guerra entre israel y jamás yo no hice mucho caso de eso no quería porque cuando uno recibe algo como eso no no puede creerlo y se seguía repitiendo repitiendo fui a mi gira por américa y me lo seguían repitiendo fui a eeuu y en el verano justo antes de venir nuevamente a israel en agosto de 2023 me volvieron a repetir y sabía que cuando regresase israel abrió una guerra entre israel y jamás y lamentablemente llegó octubre 7 y así fue así se me ha ido revelando nuevamente lo de esta guerra entre israel hezbollah irán y todos estos otros gente que están todos manipulados por irán y oro y pido de corazón que eso no se cumpla que esas revelaciones que yo he tenido en esas meditaciones en esas intuiciones que recibo del mundo espiritual sinceramente espero que no se cumplan porque yo sé y sabemos por la cabalá que cuando la persona hace teshuva cuando uno hace rezos cuando uno hace ayunos cuando uno está clamando al eterno para que estas cosas no sucedan puede tener la fuerza para cambiar ese decreto lamentablemente vemos vamos viendo de que es probable de que que venga esa gran guerra como estamos acá en alerta máxima y por eso es el motivo de este vídeo y de los otros vídeos que estaba haciendo de hacer un llamado a todos mis seguidores a todas las personas que van a ver este vídeo un llamado por la paz un llamado a la oración ustedes de su casa haga una pequeña oración recite un salmo y diga así con sus palabras este es un salmo para la protección del pueblo de israel este es un salmo de protección a todos mis hermanos judíos del mundo entero este es un salmo de protección para que se acaben las guerras en todo el mundo usted puede prender una velita a los sadikim de su corazón y pedirle a dios en el mérito de tantos hombres santos hombres y mujeres santos que han caminado por esta tierra para pedir la paz en el mundo para pedir la paz en esta región para pedir la protección y la salvación del pueblo de israel de corazón apreciamos mucho el esfuerzo sus oraciones porque sé que muchos lo han estado haciendo pero ahora es un llamado a redoblar nuestros rezos a pedir y clamar porque si se desata una guerra entre israel y irán o entre israel y hezbollah va a ser algo no va a ser como jamás probablemente sea una guerra aún mayor y esperemos que eso nos sucede esperemos que podamos cambiar estos decretos con nuestros rezos con este filot como purim que lo tuvimos recientemente donde hubo un decreto negativo contra el pueblo de israel donde precisamente en la época del imperio asirio jamán y ashberosh que eran los reyes de los que dirigían la nación de persia de irán decretaron el exterminio de todos los judíos pero la reina esther y mardoqueo y todos los judíos y los amigos de los judíos ahí rezando ayunos por tres días clamando a shem el decreto el decreto fue revocado y lo que venía una destrucción para el pueblo de israel se tornó en la derrota del enemigo y un día y fiesta de regocijo y un día de bendición y de alabanza al eterno esperemos que podamos evitar otra guerra entre israel e irán y que llegue la paz como le decía el entendimiento entre los pueblos mi llamado es a la oración a la tefilá todo cuenta su oración cuenta su pensamiento cuenta lo agradecemos de todo corazón desde la ciudad santa de jerusalén les envío toda mi luz y toda mi bendición para todos ustedes agradeciéndole de todo corazón siempre sus rezos sus buenos pensamientos los necesitamos ahora mucho más que nunca paz y bendiciones para todos mi más sincero agradecimiento para todos mis seguidores y para todas las personas de bien que van a ver este vídeo gracias sumémonos y pidamos por la paz y la protección del pueblo de israel y de todos nuestros hermanos judíos y que llegue la paz a esta región y la paz mundial shalom y bendiciones para todos de la tierra santa